Según el Gobierno Nacional, aunque regresen las actividades laborales de la manufactura y la construcción, la parte administrativa de estos gremios deberá continuar teletrabajando. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los empleados de manufactura que operarán, cerca del 6% va a teletrabajar. En la industria manufacturera, cerca de 180 mil trabajadores no dejaron de operar durante el aislamiento. Ahora se suman 280 mil que se tiene estimado comenzaron sus labores este lunes. La entidad aseguró que para elegir los sectores que operarán después de los primeros autorizados, se analizará el riesgo de contagio.